El tema que nos dice la cumbia La cumbia egipcia Para el bomber Y Cleopatra Ay Patria Y Cleopatra Y Cleopatra Y Cleopatra Y Cleopatra Y Cleopatra La cumbia egipcia Que se oigan las campanas Ahí anda una suelta Campanota Échale sabor mi Charlie Vos Gracie Primo Yes Mojo Piris Más silvita Pacheco Ale Pacheco Pioli Dravizo Mojavira Morrigüero Dravizomanía Para la hermosa Las hermanas Hernández Sara Mónica Póngale de ahí licenciada Sara Monse 100% irresistible Pago de la colonia Doble H Honduras Hidalgo Viene mi compadre Frecuencia 84 Ahí también tenemos Las palomitas A la venta Ya las probamos Son chidas Música Ese es cierto Ese es mío Juanito Chavito Chese, gracias Saludos para Naya Hernández Chula y hermosa princesa de parte del Pepe Debe especial para mi compadre Oscar Valeriano DJ Chamana Y todos sus invitados Mazonito Reyes Y compadres que lo acompañan Gracias Tenemos a la venta en disco Volumen 1, volumen 2 Todas mis aingadas gracias Chicas inalcanzables Liliana, Juliana, Lorena y Susana Que andan bien happy también ellas Y con su amor Y con su amor Todas las tradiciones Hoy gracias Para el sonido Gorgori De Oscar Valeriano Oralej Bombeo Bombeo Eso si no te gusta Saludos a la princesa Miriam Brenna Siempre se da Hernández Sí, por cierto Hernández